Buenas tardes, yo voy a intentar resumir en lo más breve que pueda, lo más importante, lo más relevante que he podido captar en el Congreso sobre patologías como por ejemplo las adicciones que han tenido un peso muy relevante, se ha hablado mucho de adicciones en distintos ámbitos como vamos a ver. Y para empezar, el primer simposium, numéricamente hablando, fue sobre el juego patológico. Cabe destacar que el juego patológico también fue objeto de una de las tres conferencias de prensa y también se han referido a este trastorno y a este simposium en los highlights del propio Congreso SNP. Lo relevante respecto al juego patológico es su reubicación nosológica de cara a las próximas clasificaciones, de manera que pasa del capítulo de trastorno del control de impulsos no clasificado en otros apartados, donde estaba desde su introducción como una patología psiquiátrica en el DSM-3 en el año 80, pasa como digo en el DSM-5 y también en la CIE-10 a formar parte de un capítulo más general junto con abuso de sustancias. Todo ello por la similitud que con el abuso de sustancias tiene, tanto en el punto de vista clínico como neurobiológico, de neuroimagen, etc. Ahora bien, en relación con el juego patológico, aparte de las similitudes que son muchas, como digo, también se plantean en el simposium algunas diferencias. De hecho, cuando un sujeto adicto a sustancias toma una sustancia, sabe perfectamente el efecto que le va a producir. Sin embargo, en el juego patológico, el jugador que juega no sabe cuándo juega, si va a ganar o va a perder, que por otra parte es la mayoría de las veces. Entonces, se plantean en estudios de neuroimagen, ¿qué es lo adictivo en el juego patológico? ¿Ganar? ¿El dinero que se gana? Pues bien, una cuestión para el debate y que se ha visto en estos simposium es que podría estar lo adictivo en la expectación de ganar. De hecho, los sujetos tienen una activación, los sujetos con juego patológico respecto a controles, tienen una activación en el circuito de recompensa cuando están esperando ganar antes de, cuando echan, digamos, la moneda o están apostando. En ese momento, cuando tienen la expectativa de ganar, es cuando tienen esa activación. Se ha hablado también de la relación con la enfermedad de Parkinson. Se ha visto que cuando estos enfermos empiezan tratamiento con agonistas dopaminérgicos, en un 17% de estos casos, presentan trastornos del control de impulsos y, entre ellos, juego patológico. Eso hace pensar en un mecanismo común de vías dopaminérgicas en los mecanismos neurobiológicos en ambos trastornos. También, de forma interesante, se han presentado modelos animales de juego patológico en los que se ha podido demostrar, a través de distintos modelos, como digo, y de modificación genética, de los modelos knockout, distintas implicaciones en el sistema dopaminérgico, pero también serotoninérgico y de noradrenalina. En cuanto al tratamiento, se ha hablado por parte del doctor Grant de distintas opciones, pero yo quiero señalar, más que las opciones en sí mismas, que están pendientes de validación, es que todas ellas encajan dentro de una medicina personalizada, como se nos ha hablado también en otros symposium, de manera que, dependiendo del subtipo de jugador o del predominio de síntomas, el tratamiento va a ser más adecuado en una línea o en otra. Así, los antagonistas opioides, como la naltresona o la almefene, que se han mostrado eficaces en estudios doble ciego, pues serían más recomendables en pacientes que tienen un mayor deseo o un mayor craving. En cambio, cuando lo que predomina es la hipofrontalidad, la disminución del control, la disminución de la flexibilidad cognitiva, pues serían preferentes otros fármacos capaces de mejorar estos síntomas como agentes glutamatérgicos o inhibidores de la com. También se mencionó, en casos graves, la estimulación cerebral profunda, que ha sido también objeto de symposium en este Congreso. En cuanto a las adiciones, otro aspecto que yo creo que es muy importante es el cambio de paradigma en el tratamiento del alcoholismo. Hasta ahora se pensaba que la motivación era un elemento esencial de cara al tratamiento para conseguir la abstinencia. Sin embargo, ahora se ve la motivación como un síntoma más dentro de la adicción. Y un trastorno como es este, tan grave, que se ha visto que aumenta la incidencia, sobre todo en los pacientes más jóvenes, y que causa hasta dos millones de muertes al año, pues es muy importante el poder contar con un tratamiento lo antes posible para reducir el consumo. Sin contar con la motivación del paciente, que como digo, es un síntoma nuclear de la adicción. En este sentido, se han mostrado en los symposium correspondientes, pues la eficacia del baclofen, que ya mostró su eficacia en la reducción del consumo de alcohol en modelos animales, pero también se ha visto cómo en humanos es capaz de reducir el consumo. Y también datos sobre el armefene y sobre la simulación cerebral profunda, una vez más. También se piensa que en casos graves, como lo importante es reducir el consumo de alcohol, este tipo de abordajes terapéuticos pueden, en primera línea, reducir el consumo y posteriormente conseguir otros objetivos más cercanos a la abstinencia. Siguiendo con las adiciones, simplemente voy a mencionar dos symposiums muy interesantes, dos por mencionar algunos de ellos, en los que se habla de mecanismos neurobiológicos. Uno de ellos nos habla de la implicación del GABA en la adicción, precisamente fue moderado por el profesor Julio Boves, y ahí quiero destacar el papel, como relevante dentro del simposio, el papel de la impulsividad en las adicciones, y también se habló de los subtipos de receptores GABA-A que en el futuro, como ven en la diapositiva, una amplia variedad de subtipos, que en el futuro permitirán la mejor caracterización de los subtipos de benzodiazepinas. En cuanto al papel de la impulsividad en las adicciones, pues se señaló la importancia que tenía el sistema opioide en relación con este aspecto. Cambiando a otro grupo de trastornos, trastornos de ansiedad, también han tenido un peso importante en este congreso, y hay tres symposiums que voy a reseñar monográficos sobre este tema y de gran interés. Uno de ellos sobre la vulnerabilidad y resiliencia en el desarrollo de trastornos de ansiedad. Se nos habló de forma particular sobre factores que son capaces de provocar trastornos de ansiedad en los sujetos, y entre ellos está la vulnerabilidad genética, la transmisión familiar, en la que además de los genes, pues hay otros factores que pueden intervenir en que los hijos de los sujetos con trastornos de ansiedad tienen más predisposición a tener también trastornos de ansiedad. Entre ellos, pues factores dependientes de rasgo de temperamento, como es la inhibición conductual, y también factores relacionados con la crianza, el funcionamiento disfuncional familiar, y otros rasgos destacados. Sin embargo, hay algunos rasgos que de manera independiente son capaces de provocar trastornos de ansiedad y se han visto en los estudios como factores independientes de riesgo, como por ejemplo la inhibición conductual. También se señaló en este simposum la importancia de la amígdala como centro nuclear de los neurocircuitos subyacentes en los trastornos de ansiedad. Y en este sentido también se hizo hincapié en modelos animales sobre la ansiedad, en los que, de nuevo, con variaciones genéticas, con modelos animales en los que se puede, de alguna manera, quitar determinados genes, los modelos knockout, pues pueden inducir trastornos de ansiedad en los modelos animales, así como el estrés en periodos evolutivos tempranos, y el daño prenatal, que se relaciona con la respuesta inmune durante la gestación, también es capaz de provocar trastornos de ansiedad en las crías de los animales. Esto es importante de cara a la intervención precoz, que también es un aspecto fundamental en el que se ha hecho hincapié, y así vemos como niños con factores de riesgo, por ejemplo, como comentaba antes, de un elevado rasgo de inhibición conductual, pues mediante intervención precoz, cuando se detectan estos rasgos en los niños, se puede prevenir, aparte de las complicaciones de tener el trastorno en el futuro, como es abuso de sustancias, depresiones, aumento de suicidio, de lo que se trata es de prevenir el propio trastorno. Entonces, mediante programas de tratamiento basados en terapia cognitiva, pues se ha visto que son eficaces. También es interesante este modelo de intervención precoz en un trastorno, como es el trastorno por estrés postraumático, que de manera característica dentro de la psiquiatría, pues es un trastorno que siempre se produce en respuesta a un evento conocido. Lo que proponen los autores es el intervenir antes de que el trastorno aparezca, una vez que sucede un acontecimiento traumático, pues ya en la sala de emergencias o poco después, el poder intervenir también con un modelo de terapia cognitivo-conductual para prevenir el desarrollo del trastorno. Un simposio monográfico en ansiedad fue sobre la ansiedad social. También fue muy interesante y nos hablaron de manera particular sobre el papel de la amígdala como mecanismo subyacente en este trastorno. La amígdala en estos sujetos que padecen este trastorno tiene una respuesta de hiperactivación frente a estímulos sociales y tiene un tamaño reducido. Esto contrasta con un trastorno genético, el síndrome de Williams, que son sujetos que tienen una microdelección del cromosoma 7 y que, entre otros síntomas, presentan una amígdala grande e hipoactiva y, como rasgo clínico, son sujetos que son hipersociables y que no tienen miedo frente a extraños. Es justo lo contrario, tanto biológicamente como clínicamente, a lo que es un trastorno por ansiedad social. Se ha visto que, mediante el tratamiento por citocina o por terapia cognitiva, disminuye la actividad de la amígdala y esto se relaciona con la mejoría de los síntomas. Otro aspecto novedoso en este simposium fue mecanismos nuevos subyacentes en los trastornos de ansiedad que relacionan, además de la amígdala y los circuitos prefrontales, pues el corte es occipital. Y, en este sentido, se propone la optogenética como un nuevo abordaje terapéutico-ansiolítico en el futuro que podría ser útil. En cuanto al tratamiento por los trastornos de ansiedad, se han mostrado nuevas dianas terapéuticas como la pregabalina, la cicloserina, la citocina que ya he comentado, derivados del carnavinoides y también en otros trastornos de ansiedad, no en el trastorno de ansiedad social, pero sí en el trastorno de ansiedad generalizada y en el trastorno obsesivo-compulsivo, se están probando nuevas dianas terapéuticas como, por ejemplo, la agomelatina, que tiene estudios en curso. Se nos ha hablado también de factores genéticos que modulan la respuesta frente al estrés, tanto en el estrés agudo como en el estrés prolongado. Se ha visto que hay, inicialmente, un aumento de la actividad de la amígdala, una disminución de la actividad frontal, prefrontal y esto estaría mediado, perdón, por factores genéticos. Bien, se ha visto también el efecto de los glucocorticoides en los trastornos de ansiedad, en otros symposium que tiene como título, bueno, pues el estrés de la amígdala, o sea, realmente la amígdala ha sido un elemento clave a lo largo de este trastorno, a lo largo de este congreso, perdón, ya que se ha hablado mucho de él. Pasando a otro núcleo, muy rápidamente, es la infancia y la adolescencia, simplemente señalar que se ha hablado en dos symposiums sobre trastorno por déficit de atención, básicamente, y se ha hablado sobre la duración del tratamiento, la controversia, pensando que, bueno, el ponente llegó a la conclusión de que el tiempo necesario, o sea, que había que tratarlo durante el tiempo necesario para evitar complicaciones. Estaría en torno a una media de uno o dos años. No hay datos suficientes con los estudios actuales sobre alertas de seguridad con estimulantes, y está en marcha un estudio para, precisamente, poder caracterizar mejor este aspecto. Bien. En cuanto a otros aspectos destacados, simplemente señalar los trastornos de personalidad, en los que fueron objeto de un brainstorming, muy interesante, y se concluyó que no había evidencia científica, como ya había señalado la doctora Paz Portillo, sobre la eficacia de los psicofármacos, por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad como tal. Y ya para terminar, también destacar, como es que central, la inmunosiquiatría, que ha tenido un papel muy destacado, y para finalizar con la diapositiva de la conferencia inaugural, precisamente, que fue muy interesante, sobre la plasticidad cerebral, y sobre utilizar esta plasticidad cerebral como vía para el tratamiento y prevención de una amplia gama de trastornos neurológicos y mentales que probablemente en el futuro darán su fruto. Y nada más. Muchas gracias por su atención.